Hola loquitas, hoy les voy a compartir fondos de pantalla de Starcraft remasterizado en su máxima calidad, como ven aquí en HD, que son también los de los niveles, la presentación, el título, bla bla bla, de paso con los que son en formato de video, en los previos intermedios de los niveles de campaña, esto no he podido extraerlo como imagen como tal por problemas con el Photoshop, pero tienen una medida exacta de 1920 x 1080 en máximo, si pueden extraigan el último fotograma, creo que así se le llama, para que tengan su fondo de pantalla de esta calidad, además de ese otro material, eran mapas de campaña, que están aquí en campaña, los de la expansión y los de la original, acá están tanto los mapas, que están en formato CHK, si quieren usar el editor, y en WAP están los sonidos y las voces de los mismos niveles, también les voy a traer las cinemáticas, aquí están todas las cinemáticas del juego, las he extraído de Starcraft remastered, por si quieren utilizarlas, les he sacado los retratos, los portrayed en SD y en UH, que es el máximo, para los que no saben que son los retratos, pues son esos cuadritos que te muestran a la unidad hablando, abajo a la derecha, por ejemplo, este, sí, todos, están todos los retratos, y también, y por último, tenemos los sonidos y voces, acá está el logo por si acaso, de las unidades, de los critters, los efectos del interfaz, las armas, bla bla bla, todo eso lo voy a compartir en un enlace, si necesitan algo más, o ya pues me piden, para la próxima les traigo stickers para Whatsapp de Starcraft, y bueno, nada más pues, voy a bañarme.